En la Biblia también encontramos las palabras y enseñanzas de Jesús. Estas tranquilizaban a quienes las oían. Muchas personas acudían a Él porque aliviaba a los que estaban angustiados, fortalecía a los débiles y consolaba a los deprimidos. Mateo 11, 28 a 30, dice, Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Atendió con cariño las necesidades espirituales, emocionales y físicas de los demás. Igual que los apóstoles que lo acompañaban, nosotros también podemos contar con el apoyo que Jesús prometió, aunque no estemos físicamente con Él. Ahora que es Rey en los cielos, sigue poniéndose en nuestro lugar. Por ello, si sentimos ansiedad, se compadece de nosotros y acude nuestra ayuda en el momento apropiado. En efecto, las palabras de Jesús pueden ayudarnos a sobrellevar la angustia y darnos esperanza y valor.